buenos días buenas tardes buenas noches vamos a instalar un programa que se usa para programar un programa que se usa para programar que se llama dev-c++ vaya a ver que el lenguaje es parecido al arduino de hecho el arduino se basa en esto así que lo vamos a usar para aprender a hacer función y procedimiento antes de ponernos hacerla con arduino para que no suene de lo que vamos a hacer después pues si no vas a empezar a leer cosas que uno va a saber lo que significa dc++ lo descargáis no sé si os suena a la página de source4g ahí a lo hago un montón de proyectos de software y te puedes pagar un montón de cosas gratis esto se llama bueno antiguamente se llamaba un compilador que tú le metías el código y te hacía algo y vaya a ver que el código es igualito que el arduino me lo descargo 10 minutos claro claro nada bueno una vez que se descarga se instala vale está la ley cuando pueda saber si no se abrirá bueno bueno si si Unpacking Español Viene en español Se instala todo, 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 todo Pero todo, todo ¿Vale? Y un programa un poco Pesado Fijaros todos los archivos Tenían extensión pi, esa es de pitón Que es otro lenguaje de programación Es decir, si es un lenguaje de programación Pase a otro lenguaje de programación Está muy bien, ¿y qué lenguaje de programación es el primero? En este sí, es el Pero ¿Quién empezó a crear programas? Pase lenguaje y lenguaje Pase lenguaje Luego hay archivos.h Si os fijáis, son librerías Igual que en Arduino, que tiene librerías Está basado en C++ Entonces es lo mismo Aquí hay librerías En Arduino librerías Esto es muy divertido Lo voy a pausar Está al lado Lo vamos a ejecutar Y a ver lo que sale Aquí tenéis el programa Se va a abrir Y vamos a hacer el primer programa ¿Cuál es el primer programa que hace todo programado? En cualquier lenguaje ¿Eh? ¿Cuál es el más fácil del mundo? Mundial El programa más fácil Esto dice Se lee los Your Language Voy a poner español Pero vamos Es la primera vez que lo hago Lo voy a dejar así Esto es la primera vez que lo Jamás nunca Bueno Voy a crear el primer archivo Archivo nuevo Archivo nuevo A ver si me acuerdo Código fuente No, 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 no ¿Por qué? Porque no Archivo nuevo Proyecto De los proyectos Le dais a Aplicación de consola ¿Por qué? Le ponéis un nombre Hola mundo Aceptar ¿Vale? Rubén Estaba en clase Crea ahí una carpeta Yo tengo una ya Ahí Pero me voy a crear aquí en el curso Uy Aquí Consola ¿No? ¿O es un proyecto? ¿Eh? El proyecto De la De No, pero no es otro proyecto De consola Si no Te va a morir ¿Veis? Te viene ya hecho Te viene ya Por lo menos Te viene Un include Que eso también lo hemos visto En Arduino Algo parecido ¿Vale? Te viene una cabecera Que es la cabecera El primer programa Y return 0 Esto no hay que saber Lo que es Solo hay que saber Que lo que tú quieras ejecutar Es igual que el loop Lo que tú quieras ejecutar Lo tengo que meter ahí dentro Le ponemos lo primero Que lo primero es Print F Abre paréntesis y comillas Hola mundo Esto es como el puerto serie de Arduino Solo que esto va a la pantalla Lo ejecuto ¿Dónde está ejecutar? Ejecutar Ejecutar Tiene que haber un botón por aquí Para ejecutar, ¿no? No hay un botón por aquí Depurar No, yo quiero un botón Que me lo agato Que mal Ejecutar F10 F11 Oh, bueno, voy a hinchar De darle F11 Compleo y ejecutar Y me crea un programa main ¿Vale? Un programa main Es el programa principal Le voy a poner Lo voy a guardar Se ejecuta Se compila primero Todo esto es la compilación Que en Arduino Es cuando pone compilando Que nos ahorran todo el texto Una salida más Sale la barrita Se va moviendo Y ya está Se ejecuta Y El antivirus Me sale y me comprueba Todos los exe que hay La madre que lo parió ¿Vale? Bueno, pues no está Eso lo desactivo luego Y aquí tiene el programa hecho Hola mundo Y funciona ¿Vale? Ha tardado 7 segundos Pues no veas Lo voy a ejecutar otra vez F11 A ver si la tarda menos Ahora la tarda menos Porque está compilado ya Y está comprobado Pues que este programa Es más corto Hasta Garden Es más corto Tax service Shabbat Más corto Te Gracias. 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 Gracias.